RTVC Noticias, emisión central. Colombia, mi elección 2022. Estamos a 36 horas del inicio de elecciones presidenciales. Les contamos en detalle las actividades de los candidatos. En Bogotá, el candidato Gustavo Petro presentó hoy su propuesta de un acuerdo nacional. Lo hizo ante líderes sociales, económicos y políticos del país. En Bucaramanga, Rodolfo Hernández adelanta una intensa agenda privada a dos días de las elecciones. Ofrecieron una oración eucarística y revelaron nuevos detalles de nuevas estrategias para el sector empresarial. Los detalles en minutos. Consejo Electoral explicó el proceso de preconteo, escrutinio y proclamación del ganador de la jornada electoral. 50 misiones internacionales de observadores electorales están en Colombia para acompañar la jornada. Siguen las capturas de la policía por casos de presuntos vínculos con la primera línea y planes de desórdenes el próximo domingo. El Consejo de Cali pide militarizar la ciudad ante posibles riesgos de desmanes tras la jornada. Estados Unidos emitió alerta para sus ciudadanos en Colombia. Creen que puede haber actos de violencia de grupos que no reconozcan los resultados. La ley seca inicia el sábado a las seis de la tarde. Preparamos un informe con todas las medidas especiales que rigen. Somos el noticiero de las regiones. Acompañamos los operativos de vigilancia de la fuerza naval en el sur del país. Atención Medellín. Les vamos a informar de los estragos por el daño en el metro. Dos semanas tardarán los arreglos en estaciones. ¿Por qué se formó el socavón en la vía férrea? ¿Y cuáles son los planes para descongestionar el norte de Medellín? Caso fiscal Pechi. La familia pide que las penas sean ejemplares y descarta indemnizaciones económicas. Valiente testimonio del policía sobreviviente de la oleada de terrorismo en Cauca, tras el golpe contra Majin Buu. La economía colombiana creció 12% en abril, reveló el DANI. Estudio global sobre consumo de información en medios de comunicación. En Colombia, ERTVC Noticias de Señal Colombia, segundo en el índice de confianza entre los informativos del país. Esperen oportunidades. Atentos porque hay trabajos para estucadores con yeso en Canadá. Y en deportes, Nacional y Tolima van por la estrella de mitad de año. Revisamos qué dice la historia de los finalistas. Y en Cultura, es viernes de cantar con la boca llena. Seguimos con nuestro test. ¿Qué sopa sería según sus gustos musicales? Esta vez, África, presentadora de Canal 13, se le midió al reto. Buenas noches. Colombia se prepara para un fin de semana crucial y democrático. El país elige nuevo presidente de la República entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta, Gustavo Petro y Rodolfo Hernández. El sistema de medios públicos ya está listo a través de la convergencia Colombia en elección 2022 para contarles la información más actualizada y todo el contexto. Vamos ya mismo a revisar a partir de este momento cómo han vivido los candidatos estas últimas horas. John López en Bogotá es el encargado de la campaña Petro. También vamos a estar conectados en Bucaramanga para conocer la agenda de las últimas horas con Rodolfo Hernández. Iniciamos con usted, John. ¿Qué hizo hoy el candidato Gustavo? Adelante. Hola, Patricia. Muy buenas noches. Mire, pues el candidato Gustavo Petro hoy se reunió con líderes políticos, económicos, ambientales y sociales del país. El objetivo de la reunión era presentar su propuesta del acuerdo nacional, que sería la que le proponga al candidato a los colombianos de ser elegido en las urnas el próximo domingo. dijo que este acuerdo sería el inicio de un verdadero acuerdo de paz en Colombia. El candidato estuvo acompañado en esta presentación por algunos líderes políticos que han manifestado su apoyo en esta segunda vuelta, como lo son los exministros Alejandro Gaviria y Luis Gilberto Murillo. Gustavo Petro presentó una propuesta de acuerdo nacional para el inicio de un eventual gobierno suyo. Aquí se reunió media Colombia. Quizás el domingo, con el voto popular, la orden sea, hagan ese acuerdo con toda la nación. El candidato aseguró que este es el inicio de un acuerdo de paz en Colombia. El acuerdo nacional es un acuerdo de paz, porque el acuerdo de paz es un acuerdo de la sociedad. Desde el pacto histórico dan por hecho la victoria en las urnas. El candidato Gustavo Petro, inminente presidente de la República el próximo domingo, nos ha dado la instrucción de convocar este mismo equipo la semana entrante, casi que como una reunión de emergencia, para comenzar a ejecutar y a diseñar ya sobre el terreno el acuerdo nacional. En la reunión participaron líderes de diferentes sectores, económico, empresarial, sindical y de la academia. Y gran parte de la agenda de Rodolfo Hernández allí en Bucaramanga ha sido a puerta cerrada. En la ciudad hay expectativa entre los reporteros que han llegado de todas partes del mundo. Estefany Valencia es nuestra enviada especial. Cuéntenos qué ha pasado en las últimas horas, Estefany. ¿Qué tal compañeros? Muy buenas noches. Así es, mire, desde Bucaramanga estamos muy pendientes todos estos días para poder entregarles a todos ustedes los detalles de esas reuniones privadas. Precisamente, RTBC Noticias pudo participar de uno de esos encuentros privados. Se trató de una oración eucarística, una misa que organizó la familia y también algunos amigos muy cercanos de Rodolfo Hernández para poder entregar lo que serán las próximas elecciones del 19 de junio. Además de eso, la campaña también entregó detalles de lo que será ese día y revelaron que nuevamente el candidato recibirá los resultados desde su finca y no va a hacer ningún evento, esto a propósito de esa línea política que quieren seguir de austeridad y de ahorro del Estado. A continuación, más detalles. Reuniones privadas. En eso emplea el candidato las horas previas a la apertura de las urnas. El único mensaje fue a través de redes sociales. Pero yo les pido de todo corazón que dupliquemos la votación, si quiere, a 1.500.000 votos. Con el fin de tener una voz que va a ser la mía como presidente de la República para desatrasarnos en todo ese mar de necesidades que tenemos. Entre tanto, sus oficinas tienen presencia constante de periodistas nacionales e internacionales atentos a cualquier movimiento. Eso no podemos cambiar por la euforia de ganar. No, no, no. Tenemos que seguir siendo los mismos, los que les hemos dicho. Eso es una promesa que vamos a cumplir. Doña Cecilia Suárez, mamá del candidato, convocó a una oración para encomendar las elecciones. Con velas, cánticos y rosarios, la familia se unió a emplegarias. A pocas horas de las elecciones se conoció la que sería la estrategia con los empresarios, crear un consejo consultivo de líderes empresariales para el crecimiento económico en un eventual gobierno de Hernández. La autoridad electoral explicó cómo será este domingo el proceso de preconteo, posterior escrutinio y declaración oficial del ganador. Luisa Barberi, usted tiene los detalles. Adelante. Patricia y televidentes, muy buenas noches. Yo les cuento que magistrados del Consejo Nacional Electoral y el mismo presidente han dicho que si la diferencia de votos entre ambos candidatos es muy grande, se podrá conocer el mismo domingo quién es el próximo presidente de la República. Pero por el contrario, si esta diferencia de votos es muy estrecha, esto podría tomar más tiempo para que el CNE haga su trabajo junto con las comisiones escrutadoras, lo que significaría que el jueves se sabría cuál sería el presidente de la República. Si la diferencia entre ambos candidatos es inferior a los 100.000 votos, conocer el resultado exacto se podría tomar hasta el jueves 23 de junio. Lo oficial son los escrutinios que hace el Consejo Nacional Electoral. Por eso, si el resultado es reñido, el domingo no se podrá declarar quién es el presidente de la República. El domingo a las 4 de la tarde cierran las urnas y comienza el proceso de preconteo realizado por los jurados de votación y supervisado por los testigos electorales postulados de cada campaña. Una vez terminado el proceso del escrutinio de las mesas, vienen los escrutinios locales o los escrutinios municipales y ahí también las campañas políticas tendrán sus testigos electorales que puedan hacer reclamaciones en la mesa donde ellos crean que de pronto pudo haber algún error. El material electoral de los diferentes lugares del país será trasladado a Bogotá. El miércoles a las 9 de la mañana reanuda la labor en la comisión escrutadora para verificar posibles reclamaciones. Y yo me encuentro al occidente de Bogotá porque en minutos el ministro del Interior, Daniel Palacios, presidirá aquí un Comité Nacional de Garantías Electorales. Este sería el último previo a la jornada del domingo. Las autoridades electorales y el gobierno han sido muy enfáticos en decir que todo está garantizado para que el domingo en las elecciones presidenciales todo transcurra de manera clara y transparente, brindándole la seguridad a los colombianos para que ejerzan su derecho al voto. La misión de observación internacional está conformada por 50 organizaciones de 33 países. Todos los que conformamos las misiones de observación somos personas que sabemos hacer la diferencia entre el análisis técnico electoral y la simple crítica. De acuerdo a la autoridad electoral, todo está preparado para brindar garantías en la jornada del domingo. El proceso electoral está garantizado no solo en su logística, sino en su transparencia. Por eso es mi deber también, como registrador, rechazar cualquier desinformación. La campaña del Pacto Histórico acreditó 34 auditores para el software de las elecciones y la Liga de Gobernantes Anticorrupción 14. El gobierno reiteró el llamado sobre aceptar resultados. La gran medida de una democracia es cuando quien pierde reconoce la voluntad del pueblo. Cuando quien pierde sale a hacer un llamado a la unión y a fortalecer la democracia y a aceptar los resultados que el pueblo colombiano ha decidido. El plazo para que las campañas postulen a los testigos electorales se amplió hasta mañana a las 5 de la tarde. Hasta el momento han sido postulados más de 109 mil por ambas campañas. Estos días previos a elecciones han sido de operativos de la policía en busca de neutralizar posibles brotes de violencia el próximo domingo. El alto mando acaba de entregar un balance. Elísez Martínez, buenas noches. Cuéntenos qué dijeron las autoridades. Hola, muy buenas noches. Mucha atención porque hace pocos minutos el ministro de Defensa, Diego Molano, confirmó que ya son más de 70 las personas capturadas que presuntamente pertenecerían a la primera línea. Esta afirmación la realizó el jefe de la cartera de defensa luego de un consejo de seguridad que se llevó a cabo en la ciudad de Cali. Escuchemos lo que dijo el jefe de la cartera. Esas capturas que ya van en 72, entre aquellos que de las primeras líneas o han cometido delitos electorales en estos días. Aquí, por ejemplo, ya hubo una captura en la vía de Villavicencio, Bogotá, donde se incautaron más de 172 millones de pesos que presuntamente iban a ser utilizados para compra de votos. Todos esos delitos están siendo capturados y judicializados con orden judicial. Desde la ciudad de Bucaramanga también se adelantaron las audiencias contra 11 de estos capturados que, recordemos, están acusados por pertenecer a la primera línea. Un fiscal mostró ante el juez unas pruebas en las cuales a algunos de ellos se les vería manipulando artefactos como lo son bombas Molotov desde los baños de una universidad en Bucaramanga. En la audiencia, el fiscal especializado exponiendo material probatorio solicitó medidas de aseguramiento para los 11 supuestos integrantes de la primera línea en Bucaramanga. Además, aseguró que los jóvenes se infiltraron en las protestas del paro del año pasado para hacer bloqueos y vender estupefacientes. Donde venden sustancias de estupefacientes y donde, al parecer, hay dos grupos que lideran esta, monopolizan esta venta de sustancias de estupefacientes. El fiscal también puso en evidencia que algunos de los imputados habrían fabricado bombas molotov e incluso habrían bloqueado calles con cables amarrados de postes y rejas. Enseguida los de Rafael empezaron a pegarle puñaladas en los brazos al muchacho que estaba vendiendo pepas o clanes de pan. Le querían rapar con un carril, pero ese muchacho hizo resistencia y le pegaron puños en la cara. La audiencia continuará mañana. De otro lado, en Bogotá, un juez del circuito con función de conocimiento transitorio revocó la medida de aseguramiento domiciliario de Jonathan Steven Cortés y otras cuatro personas, supuestos integrantes de la primera línea, que fueron capturados en octubre del 2021 por hechos de vandalismo y violencia en Suba, al norte de Bogotá. Estamos en la audiencia. El juez nos acaba de reucar la medida de aseguramiento. Algunos de los delitos por los que deberán responder son concierto para delinquir, lanzamiento de sustancias peligrosas y tráfico de estupefacientes. Recordemos entonces que estas audiencias serán retomadas el día de mañana. También ya está listo todo el dispositivo de seguridad en la capital para estas elecciones que se registrarán el domingo. Precisamente, recordemos que desde mañana a las seis de la tarde inicia la medida de ley seca que se levantará, recordemos, a las doce del mediodía el lunes 20 de junio. Para ello, las autoridades también confirmaron serán desplegados en la ciudad por lo menos 11.300 uniformados para vigilar que todo se lleve en total normalidad. La prioridad de las autoridades será garantizar la seguridad de 5.900.000 personas inscritas para votar en los 901 puestos y 14.932 mesas instaladas en la capital del país. Hay información de posibles intenciones de violencia, de actos de alteración de orden público luego de las cuatro de la tarde. Dos helicópteros, 11.300 policías, soldados de la Brigada 13 y 900 gestores de convivencia apoyarán la vigilancia en Bogotá. 12.000 hombres del Ejército Nacional, de los cuales 3.500 están apoyando directamente la ciudad de Bogotá. Énfasis especial en la ruralidad. Asimismo, los puntos de control mixtos, las entradas a la capital. La ley seca empieza desde las 6 de la tarde del sábado 18 de junio hasta las 12 del mediodía del lunes 20 de junio. El domingo no habrá ciclovía. Pues muchas gracias compañeros por la información. John con la campaña de Gustavo Petro, Estefania Valencia con Rodolfo Hernández, Luisa con todos los temas de la MOE y Lisset con este tema de autoridades. Feliz noche para ustedes. Les recordamos también que RTVC Noticias y el sistema de medios públicos estará desde las 6 y 30 de la mañana el próximo domingo con toda la transmisión especial de elecciones. Así que ahí estaremos conectados con el país en este histórico momento. Por otro lado, el Consejo de Bogotá solicitó, el Consejo de Cali, perdón, solicitó la militarización de la ciudad para la jornada electoral. Los cabildantes insisten en que la capital del Valle del Cauca podría enfrentar momentos de orden público similares a los del paro nacional. La iniciativa busca que la ciudad esté preparada para el posible desorden que se genere después de conocer los resultados del domingo. Aunque hoy las autoridades dan un parte de tranquilidad, esto no es suficiente para salvaguardar la tranquilidad y la seguridad de los caleños. Desde las autoridades de la capital vallecaucana se garantiza la seguridad del proceso electoral. En el caso de Valle, 5.286, solo en Cali, 3.861 hombres en dispositivo para garantizar estas elecciones. Estamos preparados para garantizarle a todos los ciudadanos unas elecciones tranquilas, en paz, que triunfe la democracia. Patrullajes de la policía se realizan de manera constante en ciertos sectores de la ciudad. Y Estados Unidos emitió una alerta para sus ciudadanos que estén en Colombia el próximo domingo. Autoridades de ese país le han crédito a las alertas de la policía por posibles hechos de violencia. Cuando faltan menos de 48 horas para el inicio del balotaje entre Rodolfo Hernández y Gustavo Petro por la presidencia de Colombia, la alerta por posibles disturbios aumenta. Estos podrían afectar no solo a los colombianos, sino a los extranjeros que residan o estén de paso por el país el próximo domingo. Por eso la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de Estados Unidos hizo una advertencia a sus ciudadanos basándose en los informes de la Policía Nacional Colombiana y el Ministerio del Interior. Existe la posibilidad de manifestaciones, interrupciones del tráfico y presencia policial visible durante las campañas previas y el día de las elecciones. Incluso las manifestaciones pacíficas tienen el potencial de volverse violentas sin previo aviso. En el comunicado publicado por la Embajada de Estados Unidos en Colombia se le pide a los ciudadanos estadounidenses que cumplan con las regulaciones locales, que monitoreen los medios de comunicación para estar informados y que eviten unirse a manifestaciones. Además, les piden que estén preparados para refugiarse en caso de que se desarrollen protestas prolongadas. Y Colombia, mi elección 2022 también está en las regiones porque está listo el dispositivo de la Fuerza Naval del Sur para velar por la seguridad en Putumayo, Caquetá y Amazonas. El siguiente informe es de Marta Rentería, periodista de la Radio Nacional. El comandante de la Fuerza Naval del Sur, vicealmirante Harry Reina, se refirió a la intensa labor para resguardar la tranquilidad de la ciudadanía el domingo día de elección presidencial dentro de las estrategias se han dispuesto más de 500 hombres y mujeres que cumplirán labores de patrullaje por ríos y vías de la región. Protegeremos la población civil y evitaremos atentados que involucren material explosivo. En el marco del Plan de Democracia, la Armada de Colombia a través de la Fuerza Naval del Sur brindará seguridad en los departamentos de Amazonas, Caquetá, Guaviare, Mete y Putumayo, donde custodiarán 185 mesas distribuidas en 25 puestos, instalados en 18 lugares de votación. Así, la Armada Nacional de Colombia se ha lista para proteger a la comunidad en general y a la ciudadanía que se desplaza por el río Putumayo para ejercer su derecho al voto. RTBC Noticias y Radio Nacional de Colombia, conectados 24-7. La misión de observación electoral en Nariño indicó que hay 10 municipios en alto riesgo de seguridad para la jornada electoral del domingo. Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional, nos amplía. La misión de observación electoral aquí en el departamento de Nariño dio a conocer que 17 municipios de la región se encuentran en riesgo en el tema de seguridad para esas elecciones de la segunda vuelta presidencial, de los cuales 7 se harían en súper alto riesgo. Por factores de violencia, especialmente municipios como Barbacoas, Tumaco, El Charco, Magüen, o La Lladera, Roberto Payán, hay un municipio en la cordillera, Leiva también, en los que ha habido acciones durante las últimas semanas, digamos. Asimismo, se dio a conocer que los informes sobre los municipios que están en riesgo ya fueron entregados a las autoridades correspondientes. Radio Nacional de Colombia y RTBC Noticias, conectados 24-7. Y al menos dos semanas más durarán los arreglos de las estaciones del metro en Medellín, afectados por las lluvias. Las autoridades anunciaron un plan de contingencia. Nos conectamos ya mismo con Ismael Tobón. Ismael, muy buenas noches. ¿Cuál es la situación hasta ahora? Hola, ¿qué tal? Patricia, televidentes, muy buenas noches. Pues a pesar de cada una de las alternativas que entregan las autoridades locales de la ciudad, pues parece que eso no da abasto, no solamente por el caos que se vive para los viajeros que usan frecuentemente el metro de Medellín, sino también la reducción, la complicación en el tráfico, en la movilidad en la ciudad, tanto en el norte de la capital antioqueña como también en el sur. Aquí más detalles. Con el daño en el sistema, el tráfico en la ciudad convulsionó. Demasiado, demasiado caos. Eso nos demuestra que qué tal que no fuera por el metro de Medellín. ¿Qué haríamos nosotros los traccionautes y los pasajeros? La línea afectada por el daño es la más utilizada y casi un millón de personas en la ciudad debieron buscar alternativas para moverse. Porque funciona como una espina de pescado. Ese es el que viene y recoge todos los otros sistemas de transporte que vienen de manera transversal y hace ese desplazamiento longitudinal de norte a sur a lo largo del Valle de Aburrá. La zona norte de Medellín es donde se presenta mayor demanda de usuarios en la ciudad. Y no hay una línea paralela que distribuya la demanda, pues entonces obviamente eso genera unas problemáticas de movilidad muy complejas. Por lo pronto, hasta que no se solucionen los problemas de movilidad de la ciudad, cada fallo que tenga el sistema metro causará un caos en los paisas. Es que las primeras informaciones que tiene el metro de Medellín y las autoridades de la capital antioqueña es que al parecer todo lo que ocasionó la situación en la vía ferrea fueron las fuertes precipitaciones de las últimas semanas que ocasionaron este socavón. Pero, ¿qué viene a partir de ahora para el sistema metro de Medellín? En el siguiente informe les juntamos. A simple vista parece sencillo. Un hueco debajo de los rieles del metro. Para los expertos es una socavación originada por una filtración de agua en la quebrada, la cantera. Esta quebrada que viene de la comuna noroccidental hacia el río Medellín tiene un cruce por la autopista, la regional y debajo de la vía férrea del metro de Medellín. Ese orificio dejaría débil en los rieles por donde pasan los vagones, lo que podría ocasionar una tragedia. Está siendo motivo de análisis para poder identificar la posible solución. Aunque el sistema masivo dispuso buses para facilitar el desplazamiento de los usuarios, estos no dan abasto. En el tramo tricentenario y Caribe hay una ruta integrada de buses eléctricos que va a permitir que se desplacen los viajeros entre este tramo y que no tengan que suspender entonces su viaje ni tengan que volver a pagar. Según metro de Medellín, al menos ocho días se necesitan para normalizar la operación. Hay condenas en el caso del asesinato del fiscal Marcelo Pecci el pasado 10 de mayo en Cartagena. Los detenidos que aceptaron cargos recibieron beneficios judiciales y fueron condenados a 23 años y seis meses de cárcel. La familia, en medio de la audiencia, había pedido la máxima condena. Wendred Scott Carrillo señalado de haber disparado, Eiberson Adrián Arrieta Zabaleta, responsable del transporte y la logística, y Marisol Londoño Bedoya y su hijo Cristian Camilo Monsalve Londoño, involucrados en los seguimientos, fueron condenados a 23 años y seis meses de cárcel por el asesinato del fiscal Marcelo Pecci. En la audiencia, el hermano del fiscal, en representación de su familia, había pedido un castigo justo. Solicitamos que a estas cuatro personas, a estos cuatro criminales que hicieron lo que hicieron, se les aplique la máxima pena posible, que pasen detrás de rejas, detrás de rejas encerrados y alejados de la sociedad, el mayor tiempo de sus vidas posibles. Dicen que con una condena no recuperarán a su hermano, pero sí evitarán que los cinco capturados sigan delinquiendo. Los familiares del fiscal se negaron a recibir algún tipo de indemnización. Estas cuatro personas a quienes estoy viendo en este momento no nos pueden reparar lo que hicieron, no nos pueden devolver a nuestros hermanos y no nos interesa su dinero sucio. Fueron videos de varias horas en poder de la fiscalía los que resultaron determinantes para acusar a los implicados y permitir la reconstrucción del asesinato. En medio de la diligencia ofrecieron disculpas. Los cuatro implicados responderán por los delitos de homicidio agravado y tráfico y fabricación o porte de armas de fuego. Las investigaciones continúan para dar con el paradero de la sexta persona. El policía que resultó herido en el ataque con motocicleta bomba en Suárez, Cauca, perdió uno de sus pies. Las autoridades ofrecieron una recompensa de 50 millones de pesos por información sobre los autores del hecho. Llorán Cortés está en la Fundación Valle de Lili bajo observación médica. A pesar de su tragedia, él dice que es un milagro estar vivo. Hola, ¿cómo están? Quiero decirles que estoy bien, no se preocupen. Gracias a Dios estoy con vida. Unas lesiones ahí, pero en la pierna, en la mano. Llorán perdió su pie izquierdo en la detonación a distancia de una motocicleta bomba en Suárez, Cauca. El uniformado se encontraba realizando la inspección de la moto sospechosa. En momentos en que se encontraban en la desactivación de dicho artefacto explosivo, protegiendo la integridad de la población en general, es activado dicho artefacto explosivo resultando lesionado nuestro técnico antiexplosivos. Los médicos informaron que el policía también tiene fractura en la misma pierna y quemaduras de tercer grado en sus brazos. Las autoridades ofrecieron una recompensa para dar con el paradero de los responsables del ataque. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos por el terrorista que activó este artefacto explosivo contra la integridad de nuestro uniformado. Las autoridades responsabilizaron del ataque a la columna Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Los atentados en Cauca serían retaliaciones por la neutralización de alias Majin Buu. El Ejército Nacional destruyó una refinería ilegal del ELN donde almacenaban crudo robado al oleoducto Caño Limón Coveñas. Más noticias de nuestras regiones en el siguiente Panorama Nacional. En el departamento del Cauca, las autoridades de policía atribuyeron los recientes atentados en esta región a las disidencias de las FARC, concretamente a la columna móvil Jaime Martínez, bajo la coordinación de alias David Omipes, por el que las propias autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 91 millones de pesos. En el medio San Juan, en el Chocó, las autoridades alertaron por confinamiento y también riesgo de desplazamiento de más de mil personas por el accionar armado, esto en el corregimiento de Bipurudú. Según las autoridades, también alertan por las condiciones humanitarias de estas familias, quienes tienen restricciones en la movilidad por la zona. En Neiva comenzarán a hacer recolectadas firmas de la ciudadanía para que el Festival del Bambuco sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Nación. La propuesta busca resbaldar el Plan Especial de Salvaguarda de las Fiestas San Pedrinas de todo el departamento de Luila, en el propósito de recuperar la riqueza de los valores folclóricos del festival. Y escuchen esto, la situación de los arroyos en algunos municipios del área metropolitana de Barranquilla, llevó a los habitantes de un barrio de Soledad a levantar muros para evitar que las aguas lluvias inunden sus casas. Cada vez que llueve en el barrio Villa Carmen, segunda etapa en Soledad, se repite esta escena. Aquí la problemática que tenemos ahora es que todas las construcciones que están haciendo todo, nos están enviando todas esas aguas para acá. Un sufrimiento que aumenta en temporada de lluvias. Tocó a levantar eso ahí, pegarle ladrillo porque ya la casa se me llenó, llegó a 60 centímetros dentro todo. Incluso la furia de los populares arroyos casi le quita la vida a un vecino. Estábamos ya casi perdiendo una vida porque el arroyo se iba llevando a un habitante de aquí del barrio. Por ello los moradores del sector decidieron luchar contra la naturaleza, construyendo muros de contención. Mire, tengo que poner esta tabla, adaptar ahí para que no se meta la oleja. Es demasiado, es que esto es un arroyo muy caudaloso. Pero la solución por momentos se convierte en problema. Porque el arroyo ya crece quizás más de metro y medio. Los niños los tenemos que evacuar de la parte atrás del patio porque aquí quedamos incomunicados. Por ahora piden la ayuda divina para que la lluvia no vuelva y la del gobierno para que atienda sus necesidades. Atención porque el gobierno nacional autorizó la cuarta dosis contra el COVID-19 para personas entre los 12 y 49 años bajo recomendación médica. Del 10 al 16 de junio fueron reportados 13 mil 810 casos, el doble de la semana pasada que fueron 8 mil 742, según el Ministerio de Salud. Las autoridades recomendaron la aplicación de una cuarta dosis contra el COVID-19 para la población de 12 a 49 años, pero bajo recomendación médica. La aplicación de una cuarta dosis bajo concepto médico a las personas que desde el punto de vista de cada médico considere que es necesaria la aplicación de una cuarta dosis. El aumento de casos en Colombia se da por la variante VA4 de Omicron. Este sublinaje es responsable del 12% de los casos de COVID-19 reportados. Hasta este momento no tenemos un aumento de la mortalidad, sin embargo tenemos un aumento de casos, incluso de espiralización sobre todo de niños. La mayoría de los casos reportados en el país están en Atlántico, Bogotá, Cesar, Meta y Nariño. La economía colombiana sigue mostrando signos de reactivación. Según el DANE, en abril creció 12%. Comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida fueron las actividades de mejor comportamiento y aportaron 40% del total del crecimiento de abril. Por los efectos de Semana Santa en la recuperación del turismo, ocupación hotelera, transporte aéreo, transporte terrestre. Los sectores de administración pública y defensa, educación y salud continuaron en la lista con 17% de aporte. Recordemos que tenemos unos efectos de nóminas del sector público, sobre todo en la registraduría por el momento electoral que está viviendo el país, por una mayor contratación de supernumerarios. Los empresarios nacionales resaltaron el proceso de reactivación. Es importante que el próximo gobierno se concentre en mantener esta tendencia. Es importante que el próximo gobierno se concentre en mantener la confianza de los ciudadanos, la confianza de las pymes, las nipymes. Las únicas actividades que cayeron en abril fueron las agropecuarias y la explotación de minas y canteras con menos 2% por la temporada invernal y aumento de costos de insumos. Y si usted tiene acciones en Ecopetrol, esta noticia le interesa. Hoy la compañía aprobó una cifra adicional de dividendos para los accionistas. Por cada acción, la compañía pagará 468 pesos. Las cuentas de 254 mil colombianos subirán gracias al pago de un dividendo extraordinario para los accionistas de Ecopetrol, con el que recibirán 468 pesos por cada acción que tengan. A los 250 mil accionistas recibir 800 mil millones de ingresos adicionales como resultado de este dividendo adicional. Para los expertos, mantener las acciones en la estatal continuará siendo rentable por los futuros planes de inversión y expansión de la petrolera. Que si sumamos el dividendo ordinario y el dividendo extraordinario de todo el año 2022, obtendríamos una rentabilidad aproximada por dividendo de 14%. Es tener acciones en una empresa que ha aprobado con creces que es rentable. Con esta operación, la nación recibirá 6,1 billones de pesos para cubrir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Y continuamos con más noticias electorales, porque el país se prepara para una jornada crucial. 8 mil integrantes de la Fuerza Pública vigilarán la jornada electoral en Santander. Más de 3 mil hombres de la policía velarán por la seguridad de los 228 puestos de votación habilitados en Bucaramanga y su área metropolitana. El helicóptero, el cuadrante aéreo, el halcón, va a estar haciendo sobrevuelos con cámaras de alta resolución de día y de noche para garantizar la seguridad. En todo el departamento habrá más de 8 mil uniformados de la policía, ejército y armada velando por la seguridad de más de 1 millón 700 mil personas habilitadas para votar. Asimismo, cierre de las plazas públicas y, por supuesto, el día domingo estaremos acompañando más de 500 mil votantes que tiene la ciudad de Bucaramanga desde los diferentes puestos de votación. A la capital de Santander se suman Florida Blanca, Girón y Piedecuesta en la medida establecida por el Ministerio del Interior para la Ley Seca. Regirá mañana desde las 6 de la tarde hasta el lunes a mediodía. Combates entre el ejército y el ELN en Bagadocho, Co. Los uniformados hacen parte de la fuerza de tarea Titán encargada de vigilar las elecciones en ese municipio. Panorama Electoral, NRTBC Noticias. Siete puestos de votación de los 1,082 que hay en el Valle del Cauca serán trasladados porque hay problemas debido a las fuertes lluvias que se han venido registrando en las últimas semanas en todo el departamento. Recordemos que en el departamento existen más de 3 millones 669 mil personas aptas para votar. 40 de los 87 municipios del departamento de Santander se encuentran en alerta máxima tras esta temporada de lluvias. De igual manera, 25 municipios tienen calamidad pública ya totalmente declarada. Autoridades del municipio de Montecristo Sur de Bolívar piden apoyo aéreo pues temen que el material electoral para estas elecciones no pueda ser trasladado a los corregimientos Paraíso, Campo Alegre, El Dorado y Villa Esperanza. Esto ante los deslizamientos que ha ocasionado el invierno. Y como NRTVC Noticias nos gusta darle contexto a la información, saludamos al analista político Fernando Cepeda para que nos explique las dudas que tienen los ciudadanos a la hora de votar. Todos los ciudadanos antes del día de las elecciones tienen dos grandes dudas. La primera, si van a votar o no. La segunda, por quién van a votar. La invitación es a que todos los ciudadanos hagan uso de ese derecho. No es una obligación. Y es que el doctor Cepeda y la politóloga Mónica Pachón estarán aquí en el estudio de RTBC Noticias el domingo participando en el especial de resultados electorales. Ella precisamente nos habla de la importancia del sistema electoral en nuestro país. Nuestro sistema electoral en este caso funciona como funcionó en la primera vuelta. Nosotros tenemos una votación simple con una tarjeta electoral. Esa tarjeta electoral va a ser contada por los jurados de votación y muy seguramente lo que vamos a ver son resultados tempranos, desde las cuatro y media de la tarde hasta las seis. Y muy seguramente a esa hora ya tendremos todo el preconteo para estar seguros de quién será el próximo presidente de la República. Y el gobierno ya nombró un equipo para que empalme con el nuevo presidente y su nuevo equipo. El presidente Duque le ordenó a cada ministerio y entidad que entregue un informe de gestión. La documentación será pública. El equipo es liderado por José Manuel Restrepo, ministro de Hacienda, y contará con el apoyo de la directora del Departamento Nacional de Planeación, Alejandra Botero, María Paula Correa, jefe de gabinete, y Víctor Muñoz, director del Departamento Administrativo de la Presidencia. La transición sea lo más eficaz, lo más transparente posible y lo más armónica. Esto, entre otras, además, porque está de por medio el país y su futuro. Los colombianos podrán acceder a la información que será entregada al nuevo gobierno. Datálogo y prefectos prácticos es la primera biblioteca digital que se entrega en la historia del país frente a lo que es la gestión de un gobierno. Pero más allá de eso es que está toda la información estructurada en resoluciones, compes, decretos, leyes. Según los planes del equipo del gobierno de Duque, el empalme se debe realizar entre la elección y la posesión del nuevo mandatario de los colombianos. Si el proceso no surte, los informes de cada dependencia serán publicados una semana antes de la posesión. El primer ministro británico, Boris Johnson, llegó a Kiev en su segunda visita sorpresa a Zelensky. La Comisión Europea respaldó la candidatura de Ucrania a la Unión Europea y el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que no tiene nada en contra de esta adhesión. Un día después de la visita de los dirigentes de Alemania, Francia e Italia, el primer ministro británico, Boris Johnson, llegó a Kiev para encontrarse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y manifestarle el apoyo firme y determinado de Gran Bretaña a Ucrania tras 114 días de guerra con Rusia. Estamos aquí una vez más para subrayar que estamos con ustedes para brindarles la resistencia estratégica que necesitarán y continuaremos ayudando a intensificar las sanciones contra el régimen de Putin. La visita del premier británico se produjo horas después de que la Unión Europea enviara un fuerte mensaje de solidaridad a Kiev a respaldar su deseo de ser candidato a la Unión Europea, algo que Zelensky agradeció. Este es un logro histórico para todos los que trabajan para nuestro estado. Solo queda esperar la decisión del Consejo Europeo la semana que viene. Los 27 miembros de la Unión Europea deberán dar luz verde de forma unánime en la cumbre del 23 y 24 de junio. Ante esta posibilidad, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró que no le preocupa que Ucrania ingrese al bloque europeo. La Unión Europea no es una alianza militar como la OTAN. Es por eso que siempre hemos dicho, siempre lo he dicho y nuestra posición es consistente y clara. No tenemos nada contra ello. Sin embargo, Putin matizó que si Ucrania es admitida en la Unión Europea, se convertirá en una semicolonia de los países occidentales. Además, predijo el ocaso político y económico de Occidente y consideró irreversible el advenimiento de un mundo multipolar del que sería parte la actual campaña militar de Rusia en Ucrania. Muy buenas noches, bienvenidos a la Información Deportiva. Qué alegría saludarlos hoy desde la ciudad de Medellín. Tenemos que hablar de la final del fútbol profesional colombiano. Atlético Nacional ante Deportes Tolima. ¿Quién se llevará esa analada estrella de mitad de año? Pues hay que decir que históricamente este es un partido bastante emocionante y sí con antecedentes. Porque en el 2018 el Deportes Tolima le ganó el título a Atlético Nacional. Pero en el historial le favorece al equipo de Larriero Herrera. Así que nosotros pudimos realizar este resumen de cómo han sido los enfrentamientos históricos entre los dos finalistas. Nacional y Tolima se encuentran regularmente en finales. Desde el año 81 en que Nacional quedó campeón, el Tolima lo venció en la última fecha de cuadrangulares. Pero la rivalidad acérrima viene desde el 2017, cuando los Pijao eliminaron al equipo verde en los cuartos de final de la liga, desde los tiros del punto penal. No contentos con eso, se vieron en la final del 2018. Y el Tolima una vez más le ganó a Nacional por penales para coronarse campeón. Siguiendo con la hegemonía Pijao en los últimos años, en la Copa Colombia de 2019, Tolima eliminó a Nacional en los cuartos de final. Y en el 2020 ocurrió lo mismo y en la misma fase. Este año en el partido jugado por ambos en el Atanasio Girardot, el vino tinto le ganó 1-0 a Alberto Laga. Hemos tenido muchas dificultades, pero muchas. Este equipo ha sido humilde, calladito, muela y trabaja y consigue resultados. Para Nacional tampoco ha sido fácil. Y ahora les llegó la oportunidad de otra revancha. Tenemos una espinita guardada y bueno, esperamos, como lo dije ahorita, esa puntaíta final. Miércoles 22 y domingo 29 de junio se definirá el título. Dos viejos conocidos y con mucha historia en finales, volverán a verse las caras para definir al campeón del fútbol colombiano. Así es y muy emocionante. Pues bueno, ahora hablamos de ciclismo porque hoy se cumplió la segunda etapa de la ruta occitana que ustedes pueden disfrutar a través de nuestra pantalla del señal Colombia. ¿Qué fue lo más curioso que sucedió en la jornada? Pues una caída de Nairo Quintana que afortunadamente no tuvo repercusiones graves. Mañana, desde las 6 y 30 de la mañana, ustedes pueden disfrutar de la tercera etapa de esta carrera que es de cuatro etapas y que es preparatoria para el Tour de Francia. Esta caída encendió las alarmas en el Arkea y al principio no era claro si el afectado era Nairo. No, no es Nairo, no es Nairo, pero se cayó fuerte. Pero luego, el mismo ciclista de Cómbita en sus redes sociales mostró las consecuencias del accidente. Afortunadamente, Quintana terminó la segunda etapa en medio de un calor que llegó hasta los 39 grados centígrados, por lo cual la organización decidió hacerla más corta. En la misma, el español Roger Adrià venció en el Esprina a Alejandro Valverde y se quedó con la fracción. Este sábado desde las 6 y 30 de la mañana, Señal Colombia transmitirá la etapa 3, que tiene un recorrido de 188 kilómetros. Hola a todos, bienvenidos a las Noticias Culturales. Hoy les cuento que Lord Cultura, Juan Sebastián Ramírez, estuvo hablando con Juan del Val. Es un periodista, presentador y escritor español que fue muy conocido por un talk show que se llamaba El Hormiguero, en el que aparecía recurrentemente, además presentaba varios programas de la Radio Nacional Española. Y hace poco lanzó un libro que se llama Del Paraíso. Tiene tres, esa es su más reciente publicación. Pues estuvo conversando con My Lord y así les fue. ¿Qué tal, Laura? A esta hora la saludo porque estamos con un invitado muy especial. Juan del Val, bienvenido a RTBC Noticias. Pues muchas gracias por invitarme y estoy encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Juan, yo sí quiero que me haga una confesión iniciando. Y es porque cuando uno se meta a los buscadores, lo primero que aparece es Juan del Val, el polémico. Sí, bueno, esto es una sección de humor mínima que tenemos en las tertulias de El Hormiguero, que es un programa bastante popular en España. Y esta sección del polémico Juan del Val, pues ha adquirido mucha popularidad, pero vamos, es de humor y la mayoría de la gente evidentemente se lo toma como tal, como un rato para divertirse y otra gente, bueno, porque la gente es así, pues decide enfadarse. Y es normal identificarme ahora en España como el polémico Juan del Val, sin ser yo un gran polemista tampoco. Entrémonos en Del Paraíso, esta novela que narra un poco esos estratos 10 que llamamos acá en Colombia, pero yo quiero preguntarle qué tiene de diferente a los relatos que ya conocemos de estas altas esferas. Bueno, Del Paraíso, que es el nombre, el título de la novela, y también es el nombre de esa urbanización, como dices, que está a las afueras de Madrid en este caso, pero que es una urbanización perfectamente reconocible en cualquier gran ciudad del mundo, ver exactamente cómo son esas casas por dentro y cómo son esas personas y lo que le pasa realmente a esas personas, para descubrir que ese lugar tan envidiable y que todo el mundo desde fuera aspira a poder estar ahí, porque piensa que la vida ahí es más idílica, y una vez que ya entras, de verdad puede ser que te encuentres, en vez del paraíso, te encuentras en el infierno. Juan, hay algo que a mí me llama la atención y es usted cómo retrata a esos trabajadores extranjeros y los saca de los clichés y se adentra más en las emociones de los personajes. Me apetecía mucho hacer un paralelismo entre lo que yo creo que es la discriminación real, que no tiene que ver con ser un inmigrante o ser un extranjero, sino que tiene que ver exclusivamente con el dinero. Entonces hay efectivamente unos obreros rumanos y también hay un exfutbolista rumano, que son de la misma localidad, lo que pasa es que uno tiene muchísimo dinero, los otros no tienen ninguno. Por lo tanto, la manera de verles no es porque sean rumanos o no sean rumanos, es porque tienen más o menos dinero. Venga, Juan, ¿y qué le han dicho en el hormiguero por estar acá en Colombia? Me desearon suerte y me dijeron, vente pronto que tienes que trabajar. Así que para mí es un regalo poder venir a Latinoamérica a contar mi novela. En España he tenido mucho recorrido y mucho éxito y he podido estar en México, en Ciudad de México y en Bogotá solo, pero ya es un premio el de estar aquí. Bueno, Juan, muchas gracias por acompañarnos en RTBC Noticias. Muchísimas gracias y yo espero que esta sea la primera de muchas visitas a Colombia. Y queremos compartirles una muy buena noticia. Este proyecto que ustedes conocen, RTBC Noticias, el primer noticiero de alcance nacional en la televisión pública, nació hace 15 meses como una opción de información para conectar las regiones y mantenerlas informadas. Pues hoy se conoció el resultado del estudio global sobre consumo de información en medios de comunicación. En Colombia, RTBC Noticias de Señal Colombia es el segundo en el índice de confianza entre los informativos del país. Por supuesto, muchas gracias a ustedes, nuestros televidentes, a quienes se debe nuestro trabajo y que hacen todo esto posible. Durante 15 meses al aire, RTBC Noticias, el informativo del sistema de medios públicos, ha logrado generar esa confianza solicitada por los colombianos. El presidente Iván Duque esta mañana estuvo en la ciudad de Estrasburgo. Así lo acaba de determinar el reporte anual del Instituto Reuters, que en su capítulo Colombia muestra a RTBC Noticias de Señal Colombia, en el segundo lugar en el índice de confianza entre los principales medios informativos del país. En la misma medición, el noticiero del sistema de medios públicos registró el menor índice de desconfianza. Esto refrenda la credibilidad de la información de RTBC. Esta perfecta combinación entre el talento humano, el empeño periodístico y la tecnología, ha posicionado un lugar en la atención de los colombianos. En el informe de Reuters, también se destaca la televisión como uno de los principales medios de búsqueda de información, con un 55%. RTBC Noticias, emisión central. Gracias a la convergencia de todas sus señales, las regiones de Colombia cuentan desde hace más de un año, con un informativo cuya cobertura es del 95% en los 1.100 municipios del país. Compras por 7,4 billones de pesos han hecho los colombianos durante el segundo día sin IVA, con corte a las 5 de la tarde. La cifra aumenta 19% con relación a la jornada anterior. El precio del dólar bajó 7 pesos con 10 centavos y llegó a 3.905 pesos con 5 centavos. El precio interno de la carga de café cayó 32 mil pesos y quedó en 2.135.000 pesos. 6.393 millones de dólares importó Colombia durante abril de este año, es decir, un aumento de 36% frente a abril del año pasado. Y este es un servicio social. El joven Felipe Martínez, de 21 años de edad, está desaparecido en Bogotá desde el día de ayer. Viste de pantalón negro, chaqueta gris y tenis blancos. La familia agradece información a los siguientes teléfonos. Les contamos también que a un médico en Cartagena que trabajó por tres meses durante la pandemia sin recibir salario, deben pagarle con prestaciones. La Corte Constitucional le ordenó a una clínica cumplir esa obligación. Más hechos del día en el siguiente resumen informativo en un minuto. En el hospital de Granada Meta fue capturado alias Kewin, de 19 años de edad, quien es señalado de ser explosivista de la Comisión John Linares de las disidencias de las FARC. Además, sería el supuesto autor material del asesinato de Nelly Bedoya Vázquez, quien se desempeñaba como jurado de votación el pasado 29 de mayo en Vistahermosa Meta. En Santa Rosa de Osos, Antioquia, fue capturado alias Machín, integrante del Frente 36 de las disidencias de las FARC. Machín había asumido como segundo cabecilla de la estructura luego de la muerte de alias Cabullo. El capturado tiene 22 años de edad y habría iniciado sus delitos en el año 2017. Cuatro personas fueron enviadas a la cárcel por usurpación de derechos de propiedad industrial y concierto para delinquir, cargos que no fueron aceptados por los detenidos. Según las autoridades, estas personas pretendían comercializar licor falsificado durante las festividades de San Juan y San Pedro en Tolima, Huila y Cundinamarca. Luis Blandón Núñez Álex el Flaco ha señalado de ser uno de los responsables del secuestro de un ciudadano francés que habría llegado a Colombia el pasado 12 de abril. La recuperación del empleo en América Latina luego de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 es lenta, incompleta y desigual según Naciones Unidas. Más noticias del mundo a continuación. La Policía Federal de Brasil anunció que identificaron los restos del periodista británico Don Phillips, que desapareció el 5 de junio en la Amazonía en compañía del experto brasileño Bruno Pereira. La prueba de peritaje se practicó sobre el material hallado en una remota zona de la selva amazónica, donde uno de los sospechosos de su muerte dijo haberlo enterrado junto a su guía. El presidente de Perú, Pedro Castillo, acudió este viernes a la sede de la Fiscalía para declarar en un caso de presunta corrupción de su entorno político y familiar. La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero las indagaciones en su contra sí pueden avanzar. Castillo deberá asistir a una nueva citación el 21 de junio. Hoy hubo diálogos entre el presidente ecuatoriano Guillermo Lazo e indígenas que llegaron a la casa del gobierno para intentar desactivar las protestas que hace cinco días cierran los accesos a Quito. Ambas partes hicieron un llamado para frenar la violencia, pero los indígenas dijeron que continuarán las manifestaciones hasta que el gobierno cumpla con una lista de 10 reclamos. El gobierno británico firmó el decreto de extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se le quiere juzgar por espionaje y una fuga masiva de documentos confidenciales. La defensa de Assange anunció que apelará a la decisión y su familia dijo que cuentan con los parlamentos de los países europeos para bloquear la extradición. Hay oportunidades laborales para estucadores con yeso. Ojo, son 100 vacantes disponibles para trabajar en Toronto, Canadá. Les contamos cómo postularse. En oportunidades para que estucadores o enlucidores de yeso trabajen en Canadá, vaya a la página agenciapublicadeempleo.cena.edu.co. Allí debe dar clic sobre la sección personas, luego ingresar a la parte inferior a convocatorias internacionales y escoge la convocatoria. Ojo, porque antes de empezar cualquier proceso debe crear un usuario y contraseña para registrar sus datos en la plataforma. Al ingresarla aparecerán las generalidades y requisitos como ser colombiano, ser bachiller, contar con mínimo cinco años de experiencia laboral y tener dominio del idioma inglés con nivel básico. Atentos porque son 100 vacantes, con un contrato a término fijo por un año, más prestaciones de ley y con un salario de aproximadamente 10 millones de pesos mensuales. Y pilas porque en caso de ser seleccionado, el empleador le indicará las condiciones y requisitos de viáticos para desplazarse hasta donde se ejecutará la vacante. Recuerde que la convocatoria basta que se agoten los cupos y muy importante, si quieres seguir informado 24-7, nos encuentra en todas nuestras redes sociales como RTBC Noticias. Y seguimos con más información deportiva, hablamos de millonarios porque su entrenador Alberto Gamero ya anunció que el equipo necesita otro delantero, más allá de la contratación que se dio a conocer de Luis Carlos Ruiz. Y por otro lado, Daniel Ruiz, tremendo jugador, pues se convirtió en el jugador más valorado del mercado de pases en este primer semestre. El técnico reveló que no es suficiente con un nuevo delantero para reforzar el equipo. Indudablemente, primordial, primordial son dos delanteros, primordial, que vengan aquí y que nos ayuden. Y no será Leo Castro, que recuperó algo de su nivel del pasado en el Deportivo Pereira. Millonarios comunicó que no se encuentran negociaciones ni con el jugador ni con el equipo. Y ante una posible salida, lo segundo es conseguir un defensor. Entonces, si lo pasale, de pronto tendríamos que traer un lateral derecho. Otra noticia de los embajadores es el alza en la cotización de su joya, Daniel Ruiz. El futbolista, según Transfermark, vale hoy cuatro millones de euros. Los rumores de mercado lo ubican en el puerto de Portugal y solo resta esperar la decisión de la dirigencia para conocer su futuro. Millonarios está en periodo de descanso y volverá a trabajos el 23 de junio. Millonarios está en periodo de descanso y volverá a trabajos el 24 de junio. No muchos. ¿Por qué? Es que vea, a mí me siguen mis tías y mi mamá, doña Noé, bueno, cuando se acuerda de la contraseña para entrar. Estamos como igual. Pero, ¿desde cuándo le interesan tanto a usted las redes sociales? Pues, desde que vi a África, la muchacha está de la franja juvenil de Canal 13. Sí, imagínese que tiene 47 mil seguidores. O sea, esa muchacha llena el campín y quedan otros 15 mil seguidores afuera peleándose para entrar. ¿Y usted qué hacía esto que ando a África en Instagram? Ay, amigas, ¿qué no le conté? Imagínese que ella se hizo el test y le salió que era una sopa de lentejas. ¿Serio? ¿Y quedó contenta? Claro que sí, amigas. Y las lentejas son míticas, universales, eternas. Tanto así que en la Biblia dice que Esaú, el hermano de Jacob, le vendió su primogenitura por un plato de lentejas. Oiga, eso me da una idea. ¿Y si le cambiamos 25 mil seguidores a África por un plato de lentejas? Con lo contenta que se puso esa muchacha cuando le salió la sopa de lentejas en el test, seguro nos dice que sí, amiga. ¡Ay, excelente! Es la mejor sopa. Proteína, vegetariana, me encantó. Amor, mire que estuve viendo las respuestas de África y sí, es una sopa de lentejas. Pero es que, ¿qué le he dicho, amiga? El test nunca falla. Vea esto. Bueno, África, elija a uno de los siguientes cantantes. A. Luis Miguel B. Camilo Sesto C. Karol G O D. Rocío Durca ¡Karol G! Obvio, bichota. Obvio. ¿Y ahí usted qué vio? Pues no dice usted que las lentejas llenan un montón. Ay, sí, es que nada más rico que comerse un plato de lentejas cuando uno tiene harta hambre. ¿Y quién llena conciertos y conciertos y conciertos? Pues la bichota. África, si el mundo estuviera a punto de estallar, y tuviera que salvar a uno de estos artistas, ¿a cuál salvaría? A. Ricardo Arjona B. Bad Bunny C. Richard Cleiderman O. D. El sexteto de RBD Yo creo que el sexteto de RBD Pero no porque yo quiera salvarlo, sino porque son mayoría, además, y porque creo que le daría un favor a muchos de mi generación, así que sería una gran hazaña. Ay, amiga, aquí sí se descachó la muchacha y tan bien que íbamos. Ay, a mí me gusta RBD. Yo sé, pero es que con usted nunca hemos ido como muy bien. Hoy gana esta. Mire, RBD es un formato comercial que se inventaron en Argentina para vender una novela adolescente. Es un producto muy bien armado que tiene clarísimo lo que le gusta a su target, el drama, el amor y la música. Y luego se lo vendieron a otros países, por eso hay RBD México, RBD Netflix, RBD El Juego de Mesa, RBD El Disco, en fin, ¿como las lentejas? ¿O no dice usted que hay lentejas en croquetas, lentejas en sopa, lentejas en curry, lentejas por allá en un plato árabe? En eso sí tienes razón. Por ejemplo, hoy estoy haciendo unas lentejitas con curry y es muy simple. Yo simplemente pongo a saltear cebollita con ajo, jengibre rallado, le pongo zanahorias, pastica de pimentón, un polvito de curry y esas lentejitas quedan, pero deliciosas. ¿Sí ve? Las lentejas tienen muchas formas. Misma lógica de RBD. Bueno, yo se la valgo, pero de una vez le voy diciendo que yo no respaldo eso. Usted se hace responsable porque es que comparar RBD con las lentejas es Jesús bendito. Siguiente pregunta. En las fiestas usted sale a bailar cuando suena. ¿A vallenato? ¿B-rock en español? ¿C-música electrónica o de salsa? Yo creo que electrónica o salsa. ¿Aquí qué hago? No, electrónica, porque no quiero hacer changua. Tengo miedo. Ah, bueno, pero esa sí estaba fácil. ¿Usted se acuerda que yo le dije que las lentejas eran universales y míticas? ¿Qué puede haber más mítico que esas fiestas de 18 horas que se pegan los muchachos que escuchan música electrónica? No más argumentos, señoría. Yo soy Carmen Mandinga. Yo soy Laura Galindo M. Y esto es Candar con la boca llena. Ya hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes. Y recordarles que desde el próximo domingo a las 6 y 30 de la mañana estaríamos conectados con todo el país, con todas las regiones para la transmisión especial de elecciones en este día tan importante para el país. Y desde las 3 de la tarde nuestro gran especial para conocer los resultados electorales. Así que los esperamos durante toda la jornada. Estaremos dándoles la información actualizada, minuto a minuto. Y hasta aquí nuestra emisión central de noticias para este viernes. Gracias por acompañarnos. Felicidades. RTVC Noticias. Emisión central. ¿Quién está?